y en este vídeo hablaremos de la cpu de nvidia para consumidores regulares sabemos que existe el nvidia grace esta cpu bastante potente eficiente dedicada para los data centers y ciertamente saben que está basada en arquitectura arm y esta arquitectura ha demostrado para los últimos años que se le está dando soporte vimos como cual como ha estado introduciendo sus snap dragon x y la recepción ha sido positiva yo lo veo así esta arquitectura es bastante eficiente simple y aunque va a una ruta diferente con respecto a la que ha estado poniéndose de acuerdo intel y amd se nota que es necesario ya introducir algún tipo de competencia de nvidia a nivel de consumidor regular para las cpu ustedes saben que estamos en una crisis digámoslo así donde hemos visto que se ha desatrazado las cpu de amd grande ruiz simplemente porque alguien no supo colocar supuestamente una tipografía si es raisen 7 si es raisen 9 estamos viendo que estos errores se pueden dar y hasta en empresas grandísimas donde los controles de calidad deben ser robustos esto es algo surreal pero ocurre y esto es parte del mismo tema que hemos estado hablando de la inteligencia artificial de los humanos digitales del trabajo dedicado honesto responsable imagínate que tú sea responsable de las nomenclaturas y que se también se le pase esto al control de calidad y que estos cpu lleguen así hacia los reviewers esto es algo que es surreal ahora viendo el caso de intel un caso bastante penoso viendo que compras una cpu y que tienes problemas de oxidación en un momento no lo sabemos pero también viendo los casos de inestabilidad que para poder ser estable ni el perfil recomendado te funcione esto es algo que te debe poner a pensar y este es el momento idóneo para que mi amigo jensen juan sama se ponga las pilas y anuncie un cpu de nvidia este tiene muchas pero muchas ventajas combinar cpu y gpu de nvidia tal como lo hacen con los data center porque los data center funcionan extremadamente bien extremadamente bien aunque estuve viendo hace un rato problemas que tuvo el data center de meta con más de 16 mil gpu de nvidia combinados con nvidia grace y ahí se dieron unos cuantos errores y problemas esto es normal es normal un data center de problemas cuando tienes combinadas tantas cpu para entrenar modelos esto es normal esto puede ocurrir la idea de esto es que tengas la redundancia necesaria y que tu operación no se caiga y estuve viendo que se estaban dando hasta de un error cada tres horas y este proceso duró como 55 días esto entrenando un modelo ahí de llama 3 es bastante interesante ahora el cpu de nvidia es algo que debe llegar sí o sí si en vida no lo hace ahora que es la empresa más importante en el mundo imagínate cómo puede en qué momento en vida lo va a hacer vino también el auge de la inteligencia artificial a nivel de negocio en laptops y esto se le está dejando solamente a intel y amd estos 6 tengo chips que están llegando bastante potentes en vida tiene la eficiencia energética en vida tiene el power tiene la inteligencia artificial tiene el software que es fundamental envidia tiene muchísimas cosas simplemente le falta trabajar el hardware y trabajando el hardware ya para dedicar una cpu para consumido regular entiendo que debe ser tema de prestarle atención y análisis de parte de envidia ahora considerando cómo funcionará el futuro del procesamiento computacional saben que también se está trabajando con el microsoft word graph que estaría también disminuyendo la incidencia de la cpu en tu gpu para que la gpu pueda programar sus propias tareas y las pueda ejecutar sin embargo esto no exime el tema de un sistema un chip que sea envidia y conociendo viendo la posición de liderazgo de envidia en esta crisis actual en esta crisis actual viendo la competencia yo entiendo que es validísimo que envidia lo haga ahora viendo también el tema de los precios el enfoque envidia se ha estado enfocando aún más en el tema de la inteligencia artificial y hay otras cosas que se le está dejando a otros partners para que se enfoquen ellos están enfocando más en el tema del software y esto es lo único que a mí me hace pensar por lo cual envidia no quiera ponerse a fabricar una cpu y vender combos cpu gpu tú sabes la ventaja que tú tienes cuando tienes un cpu y una gpu amd o sea puedes activar una serie de tecnologías para que también tu gpu y tu cpu puedan funcionar de una manera más coherente en el caso de intel imagínate ellos también pueden hacer lo mismo porque están ahí pero en el caso de envidia envidia liderando en el mercado de gpu que no tengo una cpu para que puedan ahí auxiliarse una con otra y pueda tener tú la mejor experiencia posible esto es algo a pensar también viendo el escenario por ejemplo donde estuvimos viendo el microsoft copa y lo que aunque éste no lo quiera esto va a estar ya en su sistema operativo sí o sí va a estar ahí el copa y lo que están hablando de que se le va a dar soporte también a gpu este envidia pero este soporte de envidia te limita solamente a gpu pero si existiera una cpu de envidia con unos gráficos integrados imagínate unos gráficos integrados amper unos gráficos integrados touring esto sería muchísimo mejor y también para lo que son las pcs de negocios esto también nos puede ayudar bastante una pcs de negocio que no necesita una gpu dedicada una gpu costosa no lo necesita imagínate que pueda tener simplemente una cpu de envidia con inteligencia artificial y gráficos integrados de envidia y esto es algo que envidia le hace bastante bien si no lo hace ahora cuando envidia lo va a hacer entonces creo que aquí hay una gran parte del mercado que envidia puede cubrir que puede entrar a competir y también a los demás competidores va a hacer que los precios se muevan y que sean aún más competitivos ustedes saben que como siempre hemos visto que se dan situaciones con el tema de los precios que los precios se van moviendo conforme lo que va haciendo la competencia entonces a medida que la competencia se va manejando va moviéndose los demás que están en posiciones un poquito menos de ventaja estos se pueden mover entonces imagínate que llegue envidia con una cpu esto va a hacer que la competencia intel amd también hay amd probablemente ya aprenda a ponerle la tipografía usted sabe que esto es una broma porque verdad a veces se escucha un tanto surreal esta situación pero también va a hacer que intel se pongan más las pilas y que también la respuesta hacia el consumidor sea una respuesta con más garantías y con más valor una propuesta de mayor valor imagínate tenemos bastante tiempo viendo un aumento de un ipc el ya base o sea un aumento y usted saben cuál es mi opinión con el tema del ipc los cpu que normalmente se están utilizando aplicaciones que ya tienen un tiempecito y esto es algo que nosotros queremos ya tener ver software más moderno que se note que el aumento del ipc sea basado en software más moderno y que no sea simplemente tomando el banco de pruebas de juegos de software tradicional que ya está súper súper ultra mega optimizado sino que se vea como este hardware este nuevo hardware puede interactuar tanto con nuevos software como el viejo también sea que esto es algo a pensar y nada me gustaría saber tus impresiones con respecto a esto que piensas de esta cpu de envidia puede ser que envidia trabaje con lleve este cpu grace ya a nivel consumidor damos a ver debajo aquí en los comentarios y cuáles son los beneficios que tú entenderías que pueden agregarse por traer una cpu envidia a este mercado y combinarla con la gpu envidia que básicamente es la idea déjame saber si se me ha pasado alguna otra idea y como sabes te daré este vídeo del club deja un like suscríbete y te daré más vídeos del club por aquí para que te mantengas informado siempre en lo último tecnología pc gaming yo soy el cc me despido y nos vemos por allá chao chao